Muy buenos días mi gente Estamos aquí en el sector Dulces Labios del pueblo de Mayagüez Estamos en la esquina calle Simón Carlos y calle Manuel Manuel Monge del pueblo de Mayagüez El propósito de estar aquí en la mañana de hoy es llevar un video de las esequias fúnebres de quien en vida fuera Roberto Roena Como saben, Roberto Roena pues falleció el pasado 23 de septiembre y hoy pues se le da la despedida aquí en el Mayagüez el pueblo que lo dio a nacer especialmente en este sector Roberto pues se crió hasta los 15 años aquí y ahorita voy a pasar por la casa para que la vean voy a mantenerme un poquito lejos de lo que llega ¿verdad? el féretro quien en vida fuera Roberto Roena tratar y huir a la música que tiene los derechos para evitar que me envíen notificaciones como saben Roberto Roena fue músico bongocero director de orquesta salsero bailarín empezó su carrera musical bailando luego pues llegó a ser un conocido con el Gran Combo de Puerto Rico Roberto nació aquí en Mayagüez el 16 de enero de 1940 en el barrio Dulces Labios de aquí de esta área residente luego se mudó a los 15 años para para Santurce ¿verdad? el área de Santurce junto a su mamá doña Raquel y y su padre ¿verdad? Francisco Roena se destacó allá en el deporte también porque el jugo béisbol aficionado también pues él y su hermano este Kuki Francisco Kuki Roena que también son adorables de aquí pues pues se dedicaron al baile de Chachachá en aquella época y por ahí viene pues el féretro de de Roberto vamos para allí un momento que y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no!